Buenos días a todos y todas desde un capítulo más, desde Salitre Rojiblanco, en algún lugar de la península, perdido, después del partido de ayer aquí con el payaso Miliki. Vamos a analizar un poquito el partido de ayer, hay poco que analizar. Nos ganó Antonio, porque nos ganó Antonio Griezmann solo, porque fuimos un poco ineptos, porque para mí el empate fue perder, o sea, no hemos ganado un punto, hemos perdido tres. Y lo digo por qué, porque jugamos contra un equipo ramplón, 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 en el cual le tuvimos ocasiones, joder. Pero Ernesto no supo leer bien el partido, tenía que haber quitado hace mucho tiempo a Williams, hicimos el payaso. Y dos cosas más, Iraizoz para mí no está para jugar, porque la primera se la come, y tengo claro que los tratamientos capilares funcionan, porque de lo que saqué claro del partido de ayer, es que el matojo de pelo que tiene el cholo Simeone es descomunal, parece que tiene un nanas en la cabeza cuando se estaba quedando calvo. Así que nada, pues un saludo desde algún lugar de la península. Nos vemos la semana que viene.